Joaquín Barreto, realmente de situación que es notoria, al menos, bueno, toda la ciudad, principalmente en el centro, ¿no? Donde yo he estado recorriendo otras ciudades de la provincia, por ejemplo, El Dorado, hace dos semanas atrás, y el movimiento era prácticamente normal, ¿no? Claro, así ahí dependen de otras cosas, de los cerraderos, de la fábrica de zapatillas, de la yerba, de otro tipo de economía, no como la nuestra, que depende pura y exclusivamente del 100% del turismo. Y salí a hacer una recorrida por todo el centro, a ver si ya bares y restaurantes se preparaban para abrir su infraestructura, y realmente, debo decirte que no hay atisbo de, digamos, ánimo, al menos por lo que se ve. Creo que la apertura se va a dar a partir de mañana, no sé si a partir de hoy, de cuando están autorizados ya, abrir los comercios, no leí en profundidad la resolución, ¿no? A partir de mañana. Bueno, seguramente, bueno, algunos de estos comercios o bares podrán abrir sus puertas, pero te digo que he estado dando vueltas, y, viste, si uno va a abrir un comercio, ya lo está preparando, aunque todos mantienen su nivel de limpieza, pero me imagino que abrir un comercio de estas características, que ha estado cerrado por más de 60 días, requerirá de algún tipo de preparación, abastecimiento. Lo único que vi ayer, en horas de la tarde, fue un gran complejo que está ubicado sobre Avenida San Martín, pero que no es la primera vez que lo veo, que tiene las luces encendidas y hay gente adentro, con reposición de mercadería, que te podría decir que es lo único, que es el único complejo de estas características que pude observar que estaba teniendo movimiento interno. En el resto, está todo muy, pero muy planchado, ¿no? Sí. Y, obviamente, el tipo de público, nosotros no tenemos un tipo de público de consumo local. Ese tipo de bares y restaurantes se daba generalmente en turistas. Orientado al sirro brasilero o a turistas. Claro, también a brasileños, ¿no? Y hay que ver, bueno, cuál es el termómetro que tienen los propietarios de este tipo de comercios. Sería interesante hablar con uno de ellos, ¿no? Ya lo decía, creo que Jorge Antonio, el otro día, uno de los referentes de los restaurantes y él también tiene un bar ahí en la zona del microcentro, Bambú Restobar, que no sé si lo va a abrir o no, no pude conversar con él, no sé qué te había dicho. No, y el escenario es todo muy pesimista, Mario, lastimosamente, pero es la realidad. Hay que darla a conocer también. Claro, sí, realmente es triste, ¿no? Pero bueno, quería comentarte eso, que ninguno así tiene muestras de estar preparándose para desesperadamente abrir sus comercios. Distinto es lo que pasa en la capital provincial, ¿no? Donde los bares y restaurantes, si bien interactúan con algo del turismo y un poco de público que cruza el Paraguay, que tampoco es tanto, el posadeño ya tiene por costumbre salir a tomar su cafecito, a comerse en media luna, a cenar o almorzar en los restaurantes que tienen o en la zona del microcentro o en la costanera. Bueno, acá nosotros realmente son muy pocas las personas que tienen ese hábito, ¿no? Y yo creo que también está un poco por la falta de tiempo, porque también he notado que en esta cuarentena mucha gente, yo recorro mucho los barrios, distintos barrios, ¿eh? Te puedo decir la zona del centro, pero también te puedo hablar de barrio Belén, de San Lucas, ahora que uno tiene un poquito más de tiempo, ya no voy siempre transitando por el mismo camino, sino que me meto un poquitito más para acá, un poquitito más para allá, y observo que la gente, al tener un poco más de tiempo, ha arreglado un poco más su jardín, ha pintado la reja de su casa, ha pintado la casa, ha mejorado el frente, algo, algo, por mínimo, ha cortado el pasto, que quizás lo haga con un machete que no requiera de dinero, la gente se ha dedicado un poquitito más. Lo otro quiere decir que, bueno, evidentemente había una falta de tiempo, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, ahora ya es excesiva la, o sea, sobra tiempo, ¿no? En este caso. Pero, Mario, volviendo un poquito al pasado, ¿no? Te tocó pasar también la época difícil en nuestra ciudad, como muchos lo catalogan como la Menempausia. En ese momento se producía una migración de huasubense, o gente que residía acá, hacia otros puntos del país, y de la provincia. ¿Crees que en esta situación se puede llegar a dar que mucha gente se mueva o se desplace a la capital provincial, que hay un poquito más de movimiento? No, creo. La gente está muy expectante. Yo sé que hay muchos jóvenes que vivían en piezas de alquiler, o, digamos, trabajaban así, quizás con un empleo temporario, pero como cuentapropistas, donde el pago aquí en Iguazú era mucho mejor que en cualquier otro punto de la provincia. Vos no te olvides que mientras se desplomaba la economía del país, durante la época de Nuna, Iguazú era la decepción de la regla, ¿no? Y, bueno, muchos han vuelto, por ejemplo, conozco gente que se ha vuelto Andresito, que me comentan, y sí, se volvió Andresito porque ahora está desafanecerlo y hay posibilidad de que pueda, bueno, agarrar una moneda por ese lado. Pero después el resto de la gente que ha decidido venir a Iguazú a vivir, creo que está con esa expectativa de que esto, en un momento u otro, arranque. Ahora, si arrancamos con el turismo provincial, no sé qué se dialogó ayer, si hubo algún... no, yo no pude seguir la charla de la videoconferencia que hubo con referentes del turismo, de todas las áreas y de parques nacionales y de la delegación técnica ayer, que se hizo a través de una plataforma virtual y que se transmitió por el canal de YouTube. Sé que tenemos grabado todo ese material, espero que lo puedan subir para quienes quieran verlo y compartirlo. No sé si se habló de alguna fecha presunta de la apertura del parque, pero, bueno, no sé qué es lo que va a pasar. Y todo el mundo tenemos puestas las expectativas en que retornen los vuelos y principalmente ahora en la frontera, cosa que desde el gobierno de la provincia tampoco quieren para mantener este estatus sanitario. Ahora, ¿hasta cuándo se irá la medida? Porque una cosa es, bueno, pasó la cuarentena, ya tenemos la sesentena, quizás la setentena, y, bueno, ¿cuándo volvemos a... no a la nueva normalidad? Porque a mí la nueva normalidad no me gusta ese término. La nueva normalidad indica que te van a decir qué días podés ir a visitar a tu vecino, qué día podés salir a caminar, qué día podés salir a andar... ¿Te condicionan? No, no, no me gusta. Me hace acordar, es más, a los diálogos que he tenido con mis parientes que vivían en Ucrania y que han pasado por el proceso de la guerra, del comunismo y del capitalismo, y me contaban cómo era la situación en la época del bloque, cuando era la Unión Socialista, República Socialista Soviética, y la gente no le faltaba para comer, pero tenían sus libertades acotadas. Yo creo que esto no va a ser lo mismo, esto es una situación sanitaria que nos obliga a estar respetando esta situación. Claro, que sea provisorio y que no sea, como se conoce, provisiembre, ¿no? Claro. Bueno, cada vez se van levantando más restricciones, ahora quedan las mayores restricciones para las ciudades que están más afectadas, que obviamente son las que tienen más habitantes y que viven más congestionados. Ahora, ¿qué pasa con el resto del país? ¿Qué pasa con las otras actividades? ¿Qué va a pasar con un plan de salvataje para el turismo? Porque el Ministro de Turismo de la Nación no existe. Matías Lámez no existe. Habla más de deporte que de la actividad turística. Sí, bueno, pero entonces que vuelvan a un Ministerio de Turismo que se encargue del turismo. Bueno, en realidad la gente del sector del turismo está muy preocupada, muy preocupada. Algunos dicen más, los comentarios de los subsidios se van a mantener hasta octubre. Y eso más o menos le va a permitir seguir haciendo frente a los costos. Pero son todos comentarios. Vos te ponés a hablar con uno y dices, ah, no, yo escuché que me dijiste, ¿qué puede decir? Sí, pero yo creo que en este momento todo el mundo necesita certeza, ¿no? Tal cual. Mario, un gusto. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Que la pasen bien, nos hablamos el lunes. Chau, chau. Chau, chau. Bien, ahí tenemos el informe a cargo de nuestro móvil de exteriores a cargo de hoy, Mario Antonoich. Y te informo que el protocolo elaborado por el Ministerio de Gobierno, el Ministro de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública de Provincia de Misiones informaron la habilitación de bares, cafés, confiterías y confiterías en Puerto Iguazú, no así restaurantes. El horario de atención será de 9 horas a 0 horas y estará vigente a partir de mañana sábado 6 de junio. Tenemos ya el radio informativo de Plata en minutos nomás. Te informo antes que Maderas Delicia te ofrece en pino todo lo que se te ocurra. Machimbre cabañero, machimbre comercial, machimbre de media por 4, tablero finger de 16 milímetros por 3 metros, corte de casa de 4 metros por 5 metros a un valor escuchá de 26.500 pesos, corte de casa de 5 metros por 6 metros a un valor de 37.000 pesos. Hace tu pedido y te lo llevan a domicilio. El número de Madera Delicia es el 3757-620505. Aún hace en tu domicilio encima, súper práctico, no tenés que ni moverte. Pero si necesitas algún tipo de asesoramiento, algún tipo de consulta o querés ver en realidad la madera que querés utilizar para tu obra, dirigite directamente a la avenida Néstor Kirchner a medio... ¡Gracias! ¡Gracias!